Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Mujeres de 2000 aquí, muy contentos de que nos acompañen en esta mañana y por supuesto vamos a trabajar en diferentes técnicas. Aquí están con nosotros doña Sandra Villegas, doña Sandra Mora, también doña Rocío Vargas y así, este equipo de especialistas vienen a trabajar para usted. Recuerden que esto es como una escuelita en televisión, una escuelita de manualidades, un taller de manualidades para usted que nos ve de frontera a frontera y que quiere aprovechar este recurso que es la televisión al máximo. Un medio audiovisual que queremos que usted, por supuesto, aproveche. Y bueno, también quiero que aprovechen esta frase que les traje el día de hoy, de un libro que quizá usted ya leyó hace muchos años, es una lectura casi que obligatoria, digo yo, debería de serlo. El Principito. Este es un libro muy antiguo y muy lindo, por cierto, cargado de un excelente mensaje y de muy buenos, ¿qué se puede decir?, valores. Y hoy quiero mostrar una frase, bueno, más bien regalárselas que dice así, está hablando el zorro con el principito. Y no les digo quién es el zorro ni nada para dejarle la inquietud para aquellos que no se lo han leído. Dice, tengo miedo de herir el corazón de alguien, le dice. ¿Y por qué? Porque sé cómo duele, le contesta. Y realmente si todos los seres humanos pensáramos y nos cuestionáramos que no nos gustaría que le hiciéramos hacerle a los otros lo que nosotros nos han lastimado, este mundo estaría un poco más enderezado o creo que muy, muy, muy derecho. Porque si nos ponemos en los zapatos de los demás, si hacemos ese mandamiento que dice no le hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti mismo y que nos ponemos en el corazón, no en los zapatos, en el corazón de la otra persona, muchas, muchas groserías, muchas guerras, mucha violencia no se daría en este mundo. Muchas faltas de respeto, muchas faltas de respeto, que ahora los jóvenes, bueno y no digo los jóvenes porque también los adultos, bromean, bromeamos, ah sí, pero son faltas de respeto en el fondo y no está bien. Porque después poco a poco con la costumbre se van validando ese tipo de formas de jugar y después caemos en violencia, después caemos en agresión y ahora es bullying. Así que entonces pensemos un poquito así como el principito, ¿verdad? Meditemos antes de hacer las cosas, en que a uno también le ha dolido el corazón y que no deberíamos de lastimar a las demás personas. Les dejo esto como reflexión en esta mañana que espero que sea muy productiva para ustedes. Iniciamos desde ya con doña Sandra Villegas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jueves de pinceladas navideñas aquí en su programa Mujeres del 2000. Yo me imagino que usted ya está muy lista en su casa con su hojita de práctica y sus pinceles porque hoy vamos a continuar con nuestros trazos navideños y vamos a trabajar en pastoras. Bueno, prestemos mucha atención para que no perdamos detalle. Yo voy a tomar esta vez un pincel número 12 plano de cerda suave sintética. Recuerden, vamos a humectarlo, quitamos exceso de agua y vamos a cargar con un rojo claro y vino. Y vamos a hacer nuestra descarga. Recuerden siempre les digo que sean generosos a la hora de poner la pintura en el pincel porque eso nos va a dejar un trazo muy limpio y muy continuo, ¿verdad? No van a tener que estar repasando tanto. Bien, cargamos y descargamos abundantemente. Y voy a tocar en la parte donde está el vino una puntita nada más de negro con el fin de darle un poquito más de profundidad a cada uno de los pétalos de la pastora que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a tener un puntito aquí en el centro de nuestra pastora. Vamos a dejar el rojo claro hacia afuera y el otro tono hacia adentro. Y vamos a iniciar de punta con movimiento de zig zag o de onda muy suave y vengo terminando en punta. Giro un momentito el proyecto dejando siempre el oscuro hacia adentro y el claro hacia afuera para completar nuestra segunda parte de nuestro primer pétalo. Vamos a retocar un poquitito aquí la pintura porque como la superficie que estoy trabajando es muy absorbente, entonces me absorbe un poquitito más la pintura. Pero igual repasamos el trazo y no pasa nada. Bien, y lo vamos terminando ahí. Volvemos a cargar y volvemos a descargar. Recuerden, siempre carga y descarga. Y salimos del mismo punto de partida que es el de acá, que ya tenemos marcadito. Igual vamos a mantener siempre el color claro hacia afuera y el color oscuro hacia adentro. ¿Ven? Y también es importante que nos vamos a tomar un pedacito del pétalo anterior. ¿Para qué? Para que no nos queden los pétalos muy sueltos ni muy abiertos. Entonces siempre es importante tomar un pedacito del pétalo anterior. ¿Verdad? Vamos a hacer nuestro tercer pétalo saliendo igual del mismo punto de partida. Pintura, presiono, busco punta, repaso pintura, tiramos un momentito, presiono, bajo y busco punta. Esta pincelada ustedes la pueden hacer con el movimiento del voy y vengo. Lo que pasa es que este es un poquito más complicado. Yo no lo recomiendo mucho, que es este de acá. Busco punta aquí y me vengo para atrás. ¿Ven? Porque a veces el pincel se nos queda sin pintura. Entonces es mejor trabajarlo mitad y mitad para que así nos quede mucho mejor. Tocamos un poquitito de negro para oscurecer y dar más profundidad. Y vengo trabajando por aquí mi pétalo número 5. Busco punta, giro un momentito. Color claro hacia afuera, lo oscuro hacia adentro. Y vengo terminando en punta. Aquí la tenemos con 5 pétalos. Ahora vamos a necesitar una segunda vuelta de pétalos. Pero ahora lo vamos a sacar en los medios. Siempre partimos del centro, pero vamos a sacar nuestro pétalo hacia acá, hacia este lado libre. Pongo, presiono, hago movimientos, busco punta. Repasamos pintura. Pongo, presiono y busco punta. Imagínense ustedes que ya con lo que estamos trabajando el día de hoy, más las hojitas que trabajamos la semana pasada, ustedes pueden perfectamente poder trabajar en paques de regalo. Estamos con el tiempo justo para que usted trate. Pruebe, pruebe y pruebe, vamos a dejar claro para afuera, y pueda confeccionar usted en paques de regalo. Y por qué no, pueda generarse un ingreso propio ahora en estas fiestas que vienen para Navidad, en estas fiestas que se aproximan. Entonces, esa es una idea que les estamos dejando. Es cuestión de practicar. Ahí buscan una hojita de trabajo, como les digo yo, y pueden empezar a hacer sus empaques de regalo. Una señora el año pasado nos comentaba que ella sí lo hizo, una señora del lado de San Carlos. Y ella logró, para Navidad, pues poner sus bolsitas de regalo a la venta. Entonces, pues les estamos motivando también a que usted se genere un ingreso extra. Bien, y aquí vamos a ir cerrando acá. ¿Ok? Ya tenemos las dos vueltitas de pétalos de nuestra pastora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el mismo pincel, los mismos tonos, únicamente lo que vamos a hacer es a ponerle un poquito de luz, porque vamos a trabajar tres pétalos que van a ir en la parte de arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte que pusimos el rojo claro, vamos a tocar una puntita nada más de blanco. Pero así como apenas, apenas tocadito, ¿verdad? Y vamos a sacar tres pétalos encima más chiquititos. Y exactamente llevan el mismo trazo. Punta. Y vengo por aquí. Termino en punta. Me alcanza para hacer otro más. Punta. Y vengo cerrando aquí en punta. Y nos queda un pétalo más. Cargamos. Descargamos. Y tocamos otro poquitito de blanco. Y nos vamos por aquí. Punta. Y vengo cerrando mi último pétalo acá en punta. Mientras esta parte de acá se nos seca, vamos a confeccionar un botón. ¿Verdad? También es parte de nuestra decoración o de nuestro elemento. El trazo exactamente en el medio. Pongo, presiono y vengo buscando punta. Giro un segundito. Pongo, presiono y vengo buscando la punta. Nuestro va a estar compuesto de tres pétalos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el pétalo del centro. Y vamos a hacer los otros dos. Muy pegaditos a él. Saliendo del mismo punto de partida. ¿Verdad? Ahora, pongo, presiono por aquí, busco punta. Vengo por aquí y busco punta. Y vamos a confeccionar el de mi izquierda. Recuerden, amigas, que estamos los lunes en Guadalupe, los martes en la sede de Mujer entre el 2000 en San José. Y los miércoles estamos trabajando con un lindo grupo de señoras en Tres Ríos. Así es que para ellas ayer iniciamos y fue un grupo muy, muy bonito, muy, muy dinámico. Así es que para las chiquillas de Tres Ríos, pues, un caluroso saludo. Bien, ahora ya tenemos esto un poquitito seco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ponerle unos puntitos verdes a nuestro centro, de nuestra pastora. Vean ustedes el proyecto que tienen en pantalla. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que podemos decorar, todo lo que podemos preparar para estas fiestas tan lindas, para estas fechas tan importantes como es la Navidad. Entonces, como les dije anteriormente, estamos con el tiempo preciso. Son proyectos que ustedes pueden realizar para decorar su casa o para regalarlo. O bien, como les dije también anteriormente, para que usted pueda generar un ingreso extra. ¿Verdad? Usted que está ahí en casita. Bien, vamos a continuar por aquí. Y vamos a hacer con la parte de atrás de un pincel unos puntitos en verde. Ahí nos van a quedar un poquitito gruesos, pero esta es la idea. Porque después, con este mismo puntito del pincel y con amarillo, vamos a ponerle un poquitito de luz encima. ¿Ven? Y así nos va quedando. Ya tenemos nuestra pastora completa. Ahora vamos a trabajar un poquitito con la parte de los muerdas. Bueno, los muerdas lo vimos la semana pasada, realmente. Así es que nada más es cuestión de repasarlos. Y, amigas, ya lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Continúen ustedes con más del programa. La próxima semana venimos con más. Bendiciones. Hay un curso que está por iniciar, que es el curso de almohadones navideños con nuestra profesora Tania. Este curso usted va a poder realizarlo en la sede de Mujeres del Día Unido. 22, 23, 48, 80, para que soliciten más información y no pierda la oportunidad de así poder realizar este curso. Como también está el curso de 3D, de técnicas en la sede de Mujeres del 2000. Esto para las personas que ya manejan y o ya han llevado el curso de estructuras en la sede. Eso es en uñas, ¿verdad? Para que ustedes que se dedican a este ramo de la belleza y se quieren especializar, esta es la oportunidad en la sede de Mujeres del 2000. Al 22, 23, 48, 80. Hoy vamos a pasar a conversar en este momento con la licenciada Michelle Croner. Ella es una muy buena amiga de ustedes y mía, que va a conversar un tema de mucha actualidad y, por supuesto, abordado de una manera muy sabia. Pongamos atención. Hola, qué he dicho estar con ustedes en este ratito en el segmento de psicología, aquí en su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a conversar sobre un tema que realmente es muy doloroso y a muchas personas les pasa o tal vez les está pasando, y es la separación. Cuando inician esos primeros días después de que tomaron la decisión, o tal vez alguien la tomó por ustedes, de ya no continuar más en esa relación de pareja. Es uno de los eventos más impactantes a los cuales se puede exponer una persona y que va a atravesar por un duelo que realmente va a ser muy complejo y necesita de la asesoría y del apoyo psicológico indiscutiblemente. Es muy importante que si usted está atravesando por esta etapa, busque apoyo, no intente hacerlo solo o sola. Al principio creemos que las cosas tal vez se van a poder enfrentar y estamos en el corre-corre, en el reacomodo, en viendo a ver cómo se dividen las cosas, tal vez con mucho enojo porque sucedió una situación inesperada o tal vez muy desagradable, y todo esto va a generar que usted realmente no ponga atención a lo que es más importante, y en este momento es su proceso de recuperación. Ojalá usted pueda asistir a consulta para poder trabajar todos estos aspectos, desde un principio, para que no se empiecen a generar un montón de situaciones que luego puedan terminar convirtiéndose en una enfermedad o inclusive en un trastorno mental, como lo es una depresión o crisis de ansiedad. Esto le puede ayudar a poder mejorar toda esta situación, porque indiscutiblemente, inevitablemente, usted va a tener que atravesar durante este proceso, aunque no lo quiera. De hecho, una de las cosas que más daño le pueden hacer es resistirse a que las etapas se vayan dando. Una de las primeras recomendaciones que yo le voy a dar, después de que usted ya pasó por esta primera etapa en donde usted estuvo en shock, en donde usted ya realmente dijo, bueno, sí, no hay vuelta atrás, se toma una decisión, yo ya no quiero estar más en esta relación, ha sido enfermiza, ha sido muy mortificante, inclusive tal vez con mucha violencia, y ya usted dice, no más, usted puede pensar, bueno, yo tomé la decisión y yo creo que voy a estar bien, pero empiezan a darse un montón de emociones y cuando usted se da cuenta, empieza a despertarse una de las más dañinas en toda esta etapa y es la culpa. ¿Por qué sucedieron las cosas? ¿Será que yo participé o será que yo hice algo para que esta persona me dejara o hice algo para que esta persona ya no me quisiera? ¿Será que soy yo el problema? Y empezamos a perder perspectiva y realmente el objetivo, y es que en una relación participan dos. Y cuando hay un deterioro y se llega a este momento, es porque ninguno de los dos, o tal vez uno de los dos, no quiso hablar a tiempo. La comunicación, como lo hemos hablado en otros programas, es clave para poder enfrentar cualquier dificultad en pareja. Y si esa otra persona o usted pensó que no diciendo nada se iban a solucionar las cosas, realmente no iba a ser posible. Pero bueno, ya realmente pasó y usted asumió. En este caso, lo que yo le recomiendo es que usted pueda tomar realmente un tiempo para usted. Analice qué es lo que usted necesita, qué es lo mejor. Estar conversando con esa persona constantemente no es saludable, sobre todo si no tiene que ver con cosas que tengan que arreglarse, como por ejemplo hacer división de bienes o hacer algún tipo de acomodo en la parte económica. Si no es para esos temas o relacionado con los hijos, es mejor que usted no esté conversando, porque eso lo único que le va a generar es estar abriendo constantemente la herida y justamente aumentar esa culpa. Esa culpa que no le va a permitir realmente sanar. Es un proceso que puede durar dependiendo de lo significativo y del tiempo que haya sido esta relación desde seis meses hasta dos años. Un proceso en donde usted va a pasar por etapas de mucho enojo, de mucha tristeza, de mucha angustia también y sobre todo la culpa que de todas las etapas es la que es más destructiva. Por eso es que si usted está en este momento, en esta etapa, yo le recomiendo buscar apoyo. Con mucho gusto yo le puedo ayudar. Porque realmente de aquí, como le decía ahora, es donde van a partir las diferentes situaciones que vengan en un futuro y sobre todo cómo usted vaya a poder construir esta nueva vida. Porque es una nueva vida, una nueva vida en donde el principal va a ser usted y van a ser sus familiares si tiene hijos. Ya esta otra persona va a convertirse en la familia de sus hijos, pero no necesariamente ya parte de su vida como tal, como pareja. Y esta es una de las rupturas en donde tiene que tomarse muchísima conciencia. Porque entonces empieza otra etapa que va a generar mucho problema y conflicto, sobre todo en los que están a su alrededor, y es el querer vengar esas emociones. El dolor emocional no tiene precio. Y por más que usted trate a través de procesos legales, a través de enojo, tratar de poder aliviar ese dolor, no va a cambiar. Lo único que lo va a ayudar o la va a ayudar a cambiar ese dolor y a mejorarlo es un proceso terapéutico en donde usted pueda calmar su angustia y entender el porqué de las cosas. Con mucho gusto yo le puedo ayudar. Puede sacar una cita al 8377-8220. Puede llamar también al 2283-0278. Mi consultorio está ubicado, carretera multiplaza de Escazú, en el edificio Tuvo Medical, en el tercer piso del consultorio 16. Visíteme también en el Facebook, tu psicóloga Michelle Cronever. Continúe más con su programa Mujeres del 2000. Qué bueno que esté con nosotros acá en Mujeres del 2000. Quiero recordarles las clases los días sábados, porque hay muchas personas que entre semana no pueden recibir diferentes cursos. Así que nosotros tenemos programados en la CD desde lunes hasta sábado cursos. Para los sábados tenemos, bueno, siempre lo guardamos para ciertos seminarios y talleres que dan de especialización los profesores, además de la técnica de porcelana fría y de cuilty. Y no solamente cuilty, sino también bordado tradicional. Así que entonces, para que usted pueda solicitar más información de estos y todos los cursos que se imparten en la sede, 22-23-4880 para más detalles. Ahorita nos está esperando la profesora Sandra Mora. Ella es nuestra profesora de relieve, trabaja con piezas de barro y nos está haciendo este precioso colacho. Así que pongamos atención a lo que continúa. Hola, amigas. Un placer nuevamente estar con ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000. La semana pasada habíamos empezado a hacer este plato de barro con la cara de un colacho. Entonces, yo les había dejado tarea que teníamos que llenar lo que era la barba, que era una sola barba. Ahora vamos a hacer lo que son los detalles. Entonces, aquí yo les voy a mostrar la copia que yo traje del colacho cuando lo habíamos presentado en el plato para empezar a trabajarlo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que es el bigote y lo que es la cara. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo cogí un poquito de este papel de cebolla o papel pergamino y voy a sacar lo que es la carita. Vea que aquí lo voy a presentar para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, voy a dejarlo esto un poco por aquí y entonces yo lo presento y marco lo que es el bigote, lo que es el bigote y lo que es la carita. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con la pintura y darle las sombras que necesitamos. La carita la habíamos hecho en color piel. Entonces, yo le voy a dar la sombra con color coral. Entonces, yo lo voy a pasar aquí con un pincel biselado. Acuérdense que nada más mojamos el pincel y vamos a coger la puntita para hacer la sombra con la pintura. Entonces, voy a darle vuelta aquí y le voy a hacer en todo alrededor de la carita. Esto es para que se le vea aquí como rosadito y marquemos lo que es la carita de lo que es la barba. Entonces, vamos a marcarlo aquí. Ok. Entonces, ven, aquí lo vamos a marcar y ya tenemos lo que es marcada la carita. Ahora, la naricita va lo mismo. Podemos dejar el pincel aquí. Voy a coger otro más pequeñito y voy a marcar lo que es la nariz. Igual, con el color coral, voy a marcarle. Voy a levantar aquí el plato y voy a marcar aquí lo que es la nariz. Ven, lo vamos a hacer aquí. Le vamos a dar toda la vuelta. Ya ustedes en su casita lo pueden hacer ya bien despacito y todo, pero yo aquí por tiempo lo voy a... Nada más para que ustedes puedan tomar en cuenta cómo lo vamos a hacer. Ok, aquí tengo lo que es la carita. Ahora, voy a trabajar lo que es el bigote. El bigote simplemente con color turquesa lo voy a marcar y le vamos a pasar aquí. Vea cómo lo vamos a hacer aquí con el pincel húmedo. Lo podemos trabajar todo lo que es alrededor. Lo vamos a hacer aquí así. La ventaja de trabajar con arena o con la nieve se nos facilita a nosotros pasar las sombras. Entonces, vea que nos quedan perfectamente. Ok, aquí lo vamos a hacer completamente todo. Marcarlo aquí. Y tenemos lo que es el bigote. Decisión de cada una. Yo es que lo hice completamente así para que me quedara parecido al mío. Pero ya después de que yo le marco el bigote le vuelvo a poner otro poquito de nieve como para que se vea más realce el bigote. Si no, lo dejamos simplemente plano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar lo que es el sombrero. Yo lo hice en un color celestito y le voy a dar la sombra. Pero aquí sí lo voy a utilizar con un pincel más duro de cerdas fuerte y voy a marcar primero todo lo que es el contorno. Vea que lo vamos a hacer aquí. ¿Por qué lo estoy haciendo con un pincel fuerte? Porque por ser arena necesito que se me meta bien entre todas las piecitas aquí de la arena. Digámosle, todos los huequitos de la arena. Y lo voy a marcar aquí. Vea, aquí lo vamos a ir haciendo. El pincel está un poquitito húmedo. Si ya veo que no me marca, entonces lo vuelvo a mojar y lo sigo presentando. Amiga, no se les olvide que yo estoy todos los martes en la sede para que cualquier duda con mucho gusto me puedan llamar. También les traje en muestra unas botellas que trabajé en la técnica de decopash. Son diferentes técnicas en las botellas con servilletas. También ese óvalo que lo hizo una alumna mía y me lo prestó para mostrárselo. Vea que lo hicimos con la servilleta. Le pusimos decoración en nieve. Le pusimos diamantina. Y por último, le pusimos la resina de dos componentes en lo que es el óvalo. Entonces, ese se presenta como ese brillito. Es por eso, porque tiene la resina de dos componentes y vea que trabaja lo más bien y se ve muy bonito. Entonces, ahí les dejo para que ustedes puedan ver los proyectos que podemos lograr en la sede. Y estamos para servirles en cualquier cosita que ustedes necesitan. También me pueden buscar en mi página, en Artesanía Sandra. Ahí están todos los proyectos que hemos logrado hacer aquí. Entonces, ahí están. Ahora sí, vea. Ya tenemos todo lo que es marcado lo que es el sombrero. Ahora, yo voy a tomar otra vez el plato. Y yo quiero hacerle las curvas, pero no quiero que me queden completamente rectas. Simplemente las quiero con una curva. Entonces, yo lo voy a marcar aquí y lo voy a ir haciendo así. Entonces, aquí tengo una división. Voy haciendo otra por aquí. Vean que cuando ya no me marca el pincel es porque está seco. Entonces, yo necesito que el pincel me quede húmedo. Y yo lo voy a ir marcando. Aquí yo lo voy tirando como ahí, este, que me quede un cierto espacio para que después yo le pueda dar ahí el acabado. Ve, aquí lo tenemos. Ahora, tenemos también que pasarlo en la parte de aquí, de esta parte. Lo vamos a marcar todo lo que es la parte del sombrero. Lo vamos a ir haciendo aquí así. Voy a trabajarle solo esta parte para ver si pueden, podemos lograr que ustedes me puedan captar todas las ideas del platito y ustedes lo puedan lograr en sus casitas porque esto sirve como para un regalito en sus casas y ustedes puedan trabajarlo. Y ahí, ¿quién dice que podemos tener una entrada con un trabajito que ustedes lo puedan hacer de ese regalito o sea que lo quieran trabajar en sus casitas? Que para eso es este programa, para que ustedes puedan lograr sus proyectos en sus casitas y tengan un ingreso extra. Entonces, vean que aquí yo lo voy a marcar. Ve, aquí ya hice lo que es la parte del sombrero. Igual lo vamos a hacer con esta otra aquí. Entonces, ¿qué lo hice? Yo hice la curvita para este lado. Ahora quiero hacerlo igual en esta. Entonces, lo sigo marcando. Vean que aquí lo sigo aquí tirando completamente y lo vamos a terminar aquí. Vean que aquí se me presenta que yo lo quiero hacer igual que este. Entonces, yo voy a continuar esta línea y lo voy a tirar aquí y lo voy a hacer como una curvita y lo termino aquí. ¿Ven? Ahora, sigo con el otro. Voy a mojar otra vez el pincel porque veo que casi no me está marcando y lo voy a tirar aquí. Y este sí lo voy a llegar hasta aquí. ¿Ven? Entonces, ahora, yo le quiero dar luz a cada cuadrito. Eso se lo dejo a decisión de cada una. Yo lo quiero que me quede brillante. Entonces, en este caso lo podemos hacer sea con blanco, con celeste y si lo quiero un poquito más brillante, entonces, cojo una pintura metálica y lo hacemos con un pincel en brocha seca. Yo aquí le voy a nada más darle una manita con blanco para que ustedes puedan ver que nada más es de hacerla así. Vean cómo queda cada cuadrito. Lo vamos a ir haciendo poquito a poquito. ¿Ven? Y si yo quiero que me quede un poquito más de luz, lo puedo poner un poquitito a este blanco, un poquitito de amarillo y se van presentando. Entonces, eso se los dejo, amigas, decisión de cada una. Yo espero me hayan podido lograr todas las inquietudes con este plato. Cualquier cosita estoy para servirlas en su programa Mujeres del 2000. Bendiciones en su día. Continuamos acá en Mujeres del 2000. Les recuerdo suscríbase a nuestro canal de YouTube para que así usted esté muy al tanto de todos los programas y active las notificaciones y esté al tanto de todos los programas que se suben a la página web y a nuestro canal de YouTube. Mujeres del 2000.TV es nuestra página web y el canal de YouTube donde usted va a poder, Mujeres del 2000, donde usted va a poder encontrar los programas, véanlo ustedes ahí en pantalla para que y puedan ingresar. Ahora vamos a ir donde Nelita Barquero que nos está esperando y les cuento con Doña Rocío. después vamos a pasar a elaborar, vean qué lindo este collar. Este collar que estoy luciendo desde que iniciamos el programa es el que van a aprender a hacer los detalles de estas piecitas que ven acá, ¿verdad? Y de un nudito que es muy especial. Así que entonces les dejo con Nelita y Doña Rocío. Hola, muy buenos días. Gracias por continuar acá en su programa Mujeres del 2000 y hoy yo le traigo una idea súper novedosa para que usted decore así como todo un profesional esa actividad tan importante que tiene en estos días. Su primera comunión o la de cualquiera de las personitas que usted conoce o tiene en su familia. ¿Qué le parece este detalle para colocar en la pared o colgando en algún sitio? Vean la belleza, ahí está. Súper sencillo de hacer, créanme, atrévanse a colocar sus manitas sobre los globos y poder realizar este proyecto. Yo les voy a explicar paso a paso cómo se realiza y lo que más me interesa es que conozcan esos secretitos que hay por ahí para que usted se dé cuenta que es súper sencillo. Lo importante es dar el primer paso. Mucha atención. Yo tengo por acá en la mesa y les voy a pedir a mis compañeros que enfoquen una serie de materiales, pero usted tal vez dirá en su casita, qué raro, pero ¿por qué esos pedacitos tan pequeñitos? Otros un poco más grandecitos, globo transparente y etcétera. Les recuerdo que los colores ustedes los decide de acuerdo a su gusto, pero aquí hoy yo traigo todos estos trocitos precisamente para que ustedes aprendan a hacer uno de los detalles más importantes. Vean que por acá me adelanté e inflé uno de los globitos. Ven que ahí adentro, ahí se puede observar perfectamente, ahí como una basurita. Ahí está, perfecto, ahí lo ven en sus pantallas. Ese es uno de los detalles importantes para realizar este proyecto. ¿Por qué? Atención, voy a hacerlo para que ustedes puedan aprenderlo. Con el globo transparente, en esta ocasión lo traje de ese color para que se note de una mejor manera, vamos a colocar un nudito. Ese nudito lo hice con los trocitos de globos acá cortados. Voy a colocarlo simplemente ahí adentro y vamos a llenarlo de aire. Pero mucha atención, yo estoy trabajando con globo número 9. Vean que el tamaño al cual lo estoy inflando es bastante más pequeño. ¿A qué me refiero? Este es un calibre aproximado de 4 pulgadas. Tal vez usted en su casa diga, bueno, pero Marianela, entonces uso el globo de 5, el número 5. Pues puede usarlo, pero es mucho más sencillo si lo hace con el número 9. ¿Por qué? Una vez que tenemos los 10, bueno, en este caso son 11, pero los 10 globitos redondos con su respectivo nudito en la parte interna, vamos a empezar con trocitos pequeños. Yo corté un globo en 3 partes. Vamos a llenarlo solo un trocito de esta forma. ¿Lo ven? Perfecto. Ahí está, solo un trocito. ¿Por qué? Porque esto va a ser la división entre cuenta y cuenta o entre globo y globo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por este lado, súper sencillo, porque simplemente nudo con boquilla, hacemos acá, perdón, boquilla con boquilla, hacemos nudito, doble, recuerden, siempre es importante, doble, y ahora sí, vamos a seguir uniéndolo por esa toma que está ahí en su pantalla, es perfecta. Ese trocito celeste es el que acabo de unir, pero ¿cómo uno el otro trocito celeste al globo transparente? Muy sencillo, por eso yo le coloqué el nudito interno. Esa basurita que usted veía ahí en su pantalla interna en el globito, esa es la que nos va a permitir sujetar la pieza siguiente. Vamos a ver, lo inflo de nuevo. Recuerden, muchas personas me llaman y me dicen, Marianela, ¿cuántos bombazos? Pero bombazos no significan golpes, bombazos significa cuántas veces voy a llenar, esto es un bombazo, esto, uno, dos, esto se cuenta así, bombazos. Para esto, es menos de un bombazo, así que es solo aproximadamente tres o cuatro deditos. Atención, aquí la parte interna tenemos ahí el nudito, lo pueden observar en su pantalla. Yo voy a buscar el centro del globo y voy a pellizcar, vamos a ver, aquí está, aquí está, voy a pellizcar ese nudito y ahí es donde voy a amarrar este globito que acabo de unir. Lo que les puedo asegurar es que de repente les va a doler los deditos si no tienen mucha experiencia. Bueno, yo tengo experiencia y también me duelen, eso no hay ningún problema, pero lo que quiero que entiendan es que lo vamos a sujetar de esa forma para que quede de una vez, ahí lo tienen en su pantalla, unión, unión. Ahora, usted me podrá decir, Marianela, ¿puedo usar globo link? Claro que sí, ¿qué es el globo link? Es el globo redondo que también tiene una boquilla en el otro extremo para poder seguir uniendo partes, pero yo no quiero que ustedes me llamen y me digan, Marianela, en la zona donde yo vivo no hay globo link, no consigo, no puedo hacer el proyecto, sí lo puede hacer de esta manera que le estoy mostrando. Ahora, una vez que usted ha hecho la cadenilla completa que pudieron observar en el modelo terminado, esa cadenilla va también, vamos a ver, se cierra con broche de oro, es una cruz, ¿esa cruz cómo se hace? Facilísimo, yo voy a traer un globo blanco, lo voy a llenar dejando aproximadamente cuatro deditos sin inflar, ¿qué es esto? Cuatro deditos sin inflar, en el otro extremo usted lo observa, cuatro deditos sin llenar de aire y vamos a empezar siempre del nudo hacia atrás, cinco deditos, giro y atención, otro cinco, giro y de una vez doblo, en este mismo sector voy a unir ambos trozos, de esta forma hago otro, igual, igual, giro y lo uno en el mismo sitio, vamos a ver y ahí tenemos de esta forma la cruz que va a ir colocada en el sector del rosarito, en esa toma usted lo puede observar precisamente en ese extremo vamos a colocarlo, ¿cómo unimos? igual, simple y sencillamente nosotros vamos a utilizar los nuditos internos, acá por ejemplo, lo repito el proceso, el nudito, sostengo fuerte, ¿verdad? ahí lo ven, véanlo ahí, perfecto, ahí está, lo sostengo y con esto ya voy terminando, así que les recuerdo mucha atención, estamos los días martes en la sede de mujeres del 2000, sin embargo, vamos también a levantar una lista para aquellas personas que no pueden ir entre semana, todas esas personas que no pueden ir entre semana y que desean que realicemos un seminario día sábado, estoy levantando una lista para dar la fecha de ese seminario próximamente, así que espero que este proyecto lo ponga en práctica, insisto, si tiene esa actividad especial que usted mismo pueda decir, realicé con mis manos la decoración y súper sencillo como todo lo que le mostramos acá en su programa Mujeres del 2000, continúen con más y que Dios los bendiga, hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Aquí muy ansiosa esperando la asociación de bisutería para compartir con usted conocimiento que día a día sale en este maravilloso mundo de la bisutería, que siempre crece, crece, me encanta, lo disfruto y también me gusta mucho compartirlo con usted en la comodidad de su hogar, ustedes vieron qué lindo el collar que andaba mauren, pues vamos a realizarlo, en el comercio se está consiguiendo en muchos lugares ese tipo de alambre plano, vean qué bonito, que con eso se pueden hacer muchísimos, muchísimos diseños, aquí en Mujeres del 2000 le vamos a enseñar a usted a trabajarlo y también cómo confeccionar el nudo franciscano con una herramienta muy sencilla que es un removedor para café o una pajilla de refresco, así que vamos a trabajar en este momento, como les digo se consigue en cualquier lugar del comercio este tipo de alambre planito, yo exactamente no le he tomado la medida exacta, la cascada yo la hice en esta forma, yo saqué el centro lo saqué y luego a ojo de cálculo lo que hago es poner si usted quiere medirlo con centímetro pues perfectamente lo puede hacer pero yo lo hago así lo pongo aquí yo mido con mi dedo ya retiro el del centro que es más largo y corto ven ahora yo voy a hacer otro exactamente igual los pongo vamos a ponerlo aquí y lo corto de el mismo tamaño ven ahora que hago coloco este aquí me dejo este para poder cortar otro más pequeño ven entonces yo quiero cortarlo más pequeño voy a volver a presionar yo pongo aquí corto y el siguiente lo corto exactamente igual y así sucesivamente vamos a ir haciéndole el largo deseado y la cantidad deseada vamos a colocar este alambre por aquí que también hay en tono bravo como el que tenía que es lo que vamos a empezar a trabajar con nuestra herramienta plana perdón la herramienta redonda voy a estirar un poquito el alambre porque es un alambre firme y a la misma vez es muy flexible de trabajar entonces vamos a hacer el siguiente movimiento voy a hacer un arito aquí ven no lo voy a enderezar lo voy a dejar así tiene que quedar así para poder hacer la cascadita lo mismo del otro lado así van a quedar estos dos orificios como está aquí así sucesivamente voy a ir realizando los otros movimientos como les dije ustedes le van a dar el tamaño que desee al collar ni muy cargado ni tampoco muy ralito ya eso es cuestión de gusto vamos a ir realizando varios varios giros en esta forma para poder trabajar el collar yo les hablaba de la herramienta que tenemos que es un removedor para café o una pajilla para refresco si yo voy a trabajar con un cordón grueso o voy a trabajar con un cuero gruesito entonces yo voy a cortar mi pajilla aquí vamos a cortar un poquito más y me falta un pedacito entonces esta pajillita va a ser una herramienta de trabajo como esta que está aquí ya usted va a ver por qué yo voy a dejar la medida que quiero de que me borde mi cuello y voy a trabajar de aquí en adelante yo aquí tengo un metro de cuero yo más o menos calculo la mitad del cuello hacia mi mi garganta y yo voy a empezar a trabajar en esta forma vean yo tomo el removedor voy a dejar la parte cortita hacia mi lado izquierdo pongo el removedor y hago y hago este movimiento nudo franciscano hago una gasita detrás de esa gasita que yo acabo de hacer hago un giro hago dos giros hago tres giros voy a hacer un cuarto giro que voy a hacer ahora sostengo el cuerito necesito meterlo dentro de la pajillita aquí lo meto dentro de la pajillita de atrás hacia adelante ven que apenas calza este cuerito en el removedor si fuera más grueso pues tendríamos que usar la pajillita que voy a hacer vean que yo voy a ir empujando el nudito y a la vez voy a ir soltando el removedor con mis manos yo voy a ayudar a tallar y nos va a quedar un lindo nudo que sirve también para hacer los rosarios para hacer separaciones de perlitas de madera una pulserita o sea usted puede decorarlo con lo que usted tenga gusto yo aquí tengo el primer alambrito la primera más pequeñita y lo voy a colocar si yo coloco este aquí así tratemos de que todos los rollitos queden para atrás para que no tengamos este que soltar el trabajo y volverlo a hacer se necesitan pedacitos así pequeñitos de la pajillita para poder trabajar cómodamente no podemos dejar un pedazo muy grande porque si no se nos va a ser muy incómodo aquí que voy a hacer pongo el removedor nuevamente casi que encima de la piecita que yo acabo de colocar y voy a hacer esto la misma gacita una dos y tres aquí le hice cuatro porque fue el inicial pero quiero que haya menos cantidad entre piecita y piecita entonces nuevamente tomo el cuero más largo lo introduzco de atrás para adelante quiero recordarles mi número de teléfono 8827 2098 para que usted después del programa cualquier consulta me pueda llamar o me deja me dejo mensaje vean yo aquí voy a tratar de ir arrimando el nudito a la pieza y a la vez ir retirando la pajillita la retiro completamente y me voy a ayudar a tallar el nudito ven ya este nudito va a ser más chiquito no va a ser de tantas cantidades de vueltas como la que yo hice anteriormente ven sirve como adorno y también sirve como separación para que no se vea muy muy congestionado la el collarcito lo que les decía yo hace un ratito voy a procurar meter el la aplicación del hambre de manera que yo pueda colocarlo al derecho que todo me queda al derecho mi página en facebook diseñando y creando bisutería rocío joyería artesanal y quiero contarles que en la sede de Mugrandes 2000 hay una exhibición de aretes y anillos que usted podrá ir a adquirir para esos regalitos navideños también personales para graduaciones para esas ocasiones especiales ahí usted podrá adquirir anillos y aretes confeccionados con material muy fino aquí vuelvo a hacer lo mismo para que les quede muy claro para ustedes ven así retiro el removedor sostengo y empiezo a tallar 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 y ya nos va a ir quedando el nuevo franciscano entre piecita y piecita ha sido un gusto haber compartido con usted la tarde de hoy la mañana de hoy disculpen este diseño tan diferente que usted puede hacer en casa con el aprendizaje aquí de su programa Mujeres del 2000 les espero en otra oportunidad que tengan un lindo día y Dios les continúe bendiciendo lindo el collar ¿verdad que sí? bueno lo hizo Doña Rocío y usted también lo puede hacer ahora con esta guía que les dio en el día de hoy y espero que así cada uno de los segmentos los haya disfrutado al máximo mañana sin falta al ser las 10 de la mañana le invito para que nos acompañe tenemos mucho que compartir con usted y mostrarle acá en Mujeres del 2000 que Dios me le continúe bendiciendo hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!